Muy buenos días, honorables miembros de la mesa principal, amigos de los medios de comunicación, invitados especiales, miembros de las diferentes instituciones que representamos COPECO, perdón, CONAPREN. Definitivamente hoy es lanzamiento del verano seguro 2018 y tenemos frente a nosotros un reto de grandes dimensiones. Ya que este año se va a utilizar en tres partes lo que es el corredor agrícola, por lo tanto, tendremos una cantidad considerable de veraneantes. Pero todas las instituciones que conformamos con CONAPREN, estamos preparados, vamos a estar dando el 100% para la prevención de accidentes de tránsito y otros eventos, que lamentar, para que todas las personas que nos visiten, estos centros turísticos del departamento de Colón, puedan disfrutarlos de una manera segura. Es un compromiso durante todas las semanas de las instituciones, vamos a estar desplazados en todo el eje carretero, realizando diferentes actividades de prevención, de auxilio, de dirección, y dando recomendaciones para que las personas vengan a disfrutar con sus familias de una forma segura. Siempre encomendamos a Dios, ya que es nuestro guía, y poniendo nuestro empeño, definitivamente esta semana será un éxito y el departamento de Colón vamos a hacer el número uno, porque no vamos a reportar actividades o incidentes que ilusten familias en nuestro país. Así, hagamos de la prevención una traición, ese será nuestro lema durante este verano, y con la fe en Dios, que así será. Muchas gracias, buenos días. Acto seguido, escucharemos las palabras del gobernador político departamental de Colón, abogado Carlos Ramón Aguilar. Muy buenos días, esta distinguida mesa principal, honorable dama vicealcaldesa de Tocoa, en representación de nuestro alcalde, autoridades civiles, militares, medios de comunicación, a todos los instituciones centralizadas y descentralizadas, cuerpo de bomberos, cuerpo de bomberos, y todos los que conforman el comité de prevención de CONAPREN. Hoy tenemos el inicio de un objetivo que se nos avecina lo que es la semana de Semana Santa, el verano dos mil dieciocho, y en el cual tenemos una masiva movilización de personas en el departamento de Colón, para los diferentes puntos turísticos, acá en nuestro departamento, y este comité tiene la misión y el objetivo de poder brindar las instrucciones pertinentes para la prevención de evitar accidentes en las carreteras, evitar los ahogamientos en los balnearios, y una serie de imprevistos que se puedan presentar durante esta semana de lo que es el verano dos mil dieciocho. En nombre del gobierno de la república, les pedimos su esfuerzo, su empeño, para poder brindar todas nuestras atenciones en todos los lugares en el departamento de Colón, y que nuestros visitantes propios y extraños nacionales y extranjeros puedan sentirse con la asistencia de vida con este comité que se ha formado para poder atender las medidas de prevención acá en nuestro departamento de Colón, en los diferentes lugares y en los diferentes puntos estratégicos, y decirles que se cuenta a la ciudadanía, que se cuenta con los medios para poder atender los diferentes puntos, que atiendan por favor las instrucciones que el comité brinda, que atiendan las ordenanzas que las corporaciones municipales estarán brindando para poder prevenir cualquier desacierto acá en el departamento de Colón. Le invitamos a la ciudadanía también en el departamento que participe en esta semana del verano dos mil dieciocho, que lo haga con paz, con tranquilidad, que ese es el propósito, y que disfruten felizmente este verano dos mil dieciocho. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Las personas que conforman con APREN y las demás autoridades aquí presentes, les damos gracias por haber estado en este evento. Buenos días y a continuación un pequeño refrigerio. Gracias. 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 Gracias.